Priistas potosinos defienden la reforma energética de Peña Nieto. La Procuraduría acepta que mintió. En comunicado de prensa dice que el detenido en la balacera murió por golpiza de los policías y no por caída como lo habían dicho. De los cinco casinos ubicados en la capital potosina, solo uno se encuentra clausurado por falta de permisos. Los espero de lunes a viernes 6.30 de la mañana.